¿Cómo se llama el Mario, cómo se llama el? Carvajal. Carvajal. Estamos hoy con Mario Carvajal. We're here with Mario Carvajal. It is July 1st, 2013. Primero queremos, si nos puede platicar un poco, ¿Qué es el trabajo que usted hace ahora en Sokol Blosser? ¿Qué son los tipos de trabajo? Bueno, dependiendo la temporada. Como cuando se viene la uva, hago de todo. Hecho uva en el hopper y luego andamos ahí echando, descargando trailers. Hay muchos trabajos que hacer, muchas cositas que hacer adentro y afuera. Ok. ¿Y cuándo vino usted primero para trabajar aquí en Sokol Blosser? Empecé en marzo de 1996. 96. Ah, muchos años ya va por. Sí, 96. Sí. ¿Y cómo llegó usted aquí? ¿A trabajar aquí? Sí. Fui, yo no tenía trabajo y fui a una agencia de empleo y estaban aquí embotellando. Y ya les dije, necesito trabajo. Y me dijeron, ok, hay una, están embotellando en Sokol Blosser. ¿Quieres ir ahí? Sí, está bien, voy ahí. Y era otro wine maker antes, no era el mismo. Y ya me dijo, necesitamos a alguien que trabaje aquí con nosotros, ¿quieres trabajar? Sí, está bien. Y fue como empecé, pero yo no tenía idea de que era una winery, nunca había trabajado en mi vida en una. Entonces, empezó primero embotellando el trabajo. Embotellando, sí. Y después le dieron otro tipo de trabajo. Adentro en el cellar. Ah, ok. Así, haciendo de todo. Yo hago de todo aquí. Como en el verano, ahorita no hay trabajo en el cellar porque ya está todo embotellado. Les ayudo aquí a todo lo que hay que hacer y garden y todo, hasta que ahí viene a traje el trabajo. Ah, ok. ¿Y cuándo vino usted primero para los Estados Unidos? A los Estados Unidos vine en 1977, más o menos. Ah, sí. Entonces, ¿cruzó la frontera primero esta vez? Sí, ajá. Y viví en California. Ajá. Veinte años, como veinte años. Ok. En California. ¿Y cómo cruzó la frontera? Yo tenía antes pasaporte, no crucé de ilegal. Sí. Tenía pasaporte. Ajá. Antes de que Herrera me hiciera ciudadano, yo tenía pasaporte. Y yo pasaba. Sí. Le llaman pasaporte local. Ah, sí. Era parte de un programa de... Sí, la gente que vive en la frontera le dan ese pasaporte. Ah, ok. No a todos, pero a algunos que califican. Ah, ok. Y conoció... ¿Tenía usted conocidos o familia ahí en California? Sí, toda mi familia vive en California. Mi familia, mis hermanas, bueno, no más mis hermanas. ¿Pero en este tiempo? ¿En cuál tiempo? ¿Cuándo llegó usted primero ahí? O cuando llegué primero, no, con mi papá. Mi papá viví yo. Ah. ¿Y qué hizo él ahí? ¿En dónde? En California. ¿Mi papá? Sí. Él trabajaba en restaurantes, en eso, sí. Sí. Porque ya murió. Ah, sí. Sí. Y yo vivía con él. Y yo fui a la escuela allá, a la high school un año. Ah, ok. En Fullerton, California. En Fullerton. Ok. Fullerton. ¿Y qué tipo de trabajo hizo usted primero ahí? Allá. Sí. Allá trabajé en una compañía de tenis, bands. ¿Bands? Trabajé por casi 20 años. Ah, ¿sí? En California. Del 77 al 95, 94. Ok. Poco antes de venir aquí. Poco antes de venir aquí. Entonces, ¿por qué después? Porque esto es mucho tiempo ahí. No. ¿Por qué ahí en California? Entonces, ¿por qué trasladarse hasta aquí? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que cerraron la compañía de bands. Ah. La movieron más bien. La movieron a otra ciudad. Y yo no me quise ir. La movieron a Vista, California. Ah, ok. Al lado de San Diego. Y yo no me quise ir para allá. Entonces, yo mejor me quedé allí en Anaheim. Era donde vivía yo. En Anaheim. Y allí me quedé como un año. Collecting. Entonces, mi esposa tiene una hermana aquí. Tenía una hermana. Y la hermana nos dijo, acá hay trabajo. Vénganse para acá, para Oregon. Y me convencieron. Y me vine. Sí. Y yo no me gustó aquí, Oregon. ¿No? ¿Por qué? Los primeros años, no. Un año, dos años, estuve como diciendo, vámonos para atrás. Vámonos para California. Vámonos. Y ahorita ya me gusta mucho. ¿Y por qué? Por el clima y eso. Yo estaba a gusto allá en California. Mucha lluvia, ¿no? Sí. Mucha lluvia. Y no, no me gustaba. Los primeros dos años, con mi esposa, discutíamos. Yo me quiero ir para atrás. Y ahorita ya. Voy para California cada año a visitar a mi familia. Como en este mes de junio. Voy y las visito. Ajá. Y ya me vengo para acá. Les digo, ya aquí en California ya no me gusta. Ya me voy para allá. ¿Y ahora por qué le gusta de Oregon? Ahora me gusta porque ya me impuse. Es una cosa. Y me gusta el trabajo que hago. Aquí estoy muy a gusto con familia Blosser, Soko Blosser. Y me gusta el tiempo. Ya me acostumbré al clima. Me gusta. El calor ya no me gusta mucho. Entonces, esos últimos días no tanto. No tanto, no. Pero me gusta mucho el clima y eso. Ya me gusta. Entonces, usted dijo un poco sobre la familia. ¿Cómo se ha tratado la familia Soko Blosser a usted? ¿Cómo me han tratado? Sí, sí. No, pues muy bien. Por eso ya tengo casi 16 años, 17 aquí. Ajá. Me han tratado muy bien. Si no, ya me hubiera ido yo creo. Pero no son muy buenas personas. Todos, desde el papá, la mamá, los hijos que son ahorita encargados. Sí. Sí. Son muy buenas gentes y por eso me he quedado aquí con ellos. Y ellos no me han corrido. Entiendo. Aquí he mirado a mucha gente que entra y duran un año o dos. Se salen, entran, salen. Yo he mirado a mucha gente aquí que llega y va. Sí. ¿Y por qué hay gente que se va? Pues muchas veces no les gusta. Muchas veces no están de acuerdo. Muchas veces el dinero también. Mucha gente que no les pagan lo que ellos quisieran. Y uno no sabe pues para qué. Le va a decir uno. Y el trabajo en el campo es duro, ¿no? En el campo es muy duro. Sí. Sí, yo ahí trabajan muchos hispanos. Puros hispanos trabajan en el campo y sí es muy duro. Sí. Yo nunca he trabajado en el campo. ¿Para qué le voy a decir? Ah, sí. Yo he tenido la suerte. ¿Ha tenido la suerte? Sí, porque es muy duro el trabajo. Sí. Y no es muy bien pagado. ¿Para qué vamos a decir usted? Está llena de saber eso. Sí, sí. Entonces, ¿usted trabaja durante todo el año aquí? Aquí todo el año. Sí, todo el año. Menos julio, que ese es mi mes de vacaciones. Ah, ok. Yo agarro un mes de vacaciones aquí. Por eso también me gusta porque julio... Ahorita voy a trabajar estos tres días no más. Pero ya no trabajo hasta agosto. Vengo hasta agosto. Por eso también estoy a gusto porque me dan para ir a visitar a mi familia y todo. Nosotros estamos trabajando mucho este tema del trabajo de los hispanos, ¿no? Que hay mucha gente que sí se nota que el trabajo es muchas veces hecho por gente de México y otras partes. ¿Cómo ve usted la contribución de los hispanos al vino de Oregon? Oh, muy buena. Sí. Yo creo que si no hubiera hispanos no hubiera... A lo mejor no hubiera tan buen vino porque hubiera máquinas, porque hay máquinas para piscar, por decir. Y eso, pero no es lo mismo. Es mejor piscar a mano. O sea, piscar la uva. Y sin la ayuda hispana no sé que la verdad estaría difícil. Sí. Porque, bueno, como saben todos, los americanos casi no les gusta el trabajo del campo. Bueno, a nadie le gusta, pero... Sí. Nadie le... Si no lo hacen los mexicanos, no lo van a hacer. Sí. Estuvimos practicando con una otra señora que cada vez en cuando vino un anglo tratando de trabajar en el campo y que casi nunca, después de dos semanas o tres semanas, ya no aguantan. Ya no aguantan. Sí. También aquí hay unas señoras que tienen unas villas acá y ellas piscan a veces, pero es mucho. Y llegan los mexicanos y en un día piscan todo lo que ellos hacen en una semana. Ellos lo piscan en un ratito todo. Sí. Dicen, oh, se quedan admirados. Sí. Como... Y entonces, ¿tiene usted otra familia? ¿Está usted aquí con su esposa? ¿Tiene hijos aquí también? Tengo dos hijos. Una hija que está aquí y mi hijo se acaba el año pasado, se movió para San Diego. A él no le gusta Oregon. Ah. A él no. Cuando me los traje yo a ellos tenían nueve años, chiquitos, y a mi hijo nunca le gustó. Que dijo que cuando él se tuviera más grande se iba a ir. Y estudió en la universidad de OSU y se graduó y todo y se fue para California. Y ya no le... Allá está en San Diego, vive él. Y mi hija vive en mi casa todavía. Ya tienen 26 años. Ah, ok. Y de... Y ha venido otra familia para trabajar también con ustedes aquí o... Familia... De usted, de... No. Sí. Yo soy el único que estoy aquí de mi familia. Ajá. De... De mi esposa sí, ella tiene familia aquí. Ella tiene hermanas y hermanos aquí en Washington. Un hermano de ella tiene una... Binger, una... En Washington. Ah, sí. Tiene un... Es dueño de una... De Uva. Ah. Un hermano de mi esposa. Ah, ok. Ahí en Proser. Sí. Y... Y... Y usted tiene... Ah... Tiene pensamientos de... Tener su propio vineyard, o... Le gusta el trabajo así, o... Ah, sí me gusta el trabajo. La verdad, no... No tengo pensamientos de poner mi... Sí. Es mucho trabajo y yo creo mucho... Sí. Y usted ha trabajado con Luis también? No. Nunca traigo. Él tiene otro... Él... Él es su trabajo allá en... En el vineyard y... Ah. Él tiene su propia gente y todo. Ok. La gente de él nos ayuda a nosotros cuando embotellamos. Uh-huh. Que nosotros embotellamos todo el vino aquí. Él nos da la gente, nos presta a su gente para embotellar. Uh-huh. Aquí. Ok. Y es cuando ocupamos. De... Ah... Otra... Otra cosa de... De lo cual le hemos hablado es... Ah... Ah... Este programa de salud. Un de salud. Y... ¿Cómo... Cómo sirve salud a... A... A ustedes? Como a mí no. La verdad yo nunca... Porque... Ese es como... Un seguro. Un seguro. Yo tengo mi seguro pues... Y nunca he usado salud yo... ¿Para qué le voy a explicar de ello? Sí. No sé nada. Sí. Pero... Entonces usted tiene salud por... Seguros de salud por Sokol Blaser. Por Sokol y por mi esposa. Ah. Tengo dos seguros yo. Ah. Gracias a Dios. Sí. Tengo dos... Tenemos dos mi esposa y yo... Por su trabajo y por el mío. Sí. Los dos. ¿En qué trabaja su... Su esposa? Ella trabaja en... No sé si conozca... Smith Cookie Company. Ah... Sí. Si la conoce. Ahí en McMinnville. Ajá. Ahí trabaja en... Smith Cookie Company se llama. Pero se... Se ve que... Este programa de salud es bueno por los trabajadores. Oh sí. Es bueno. Sí. Sí. He oído. Todos dicen que es bueno. Sí. He hablado con... Yo conozco a todos los muchachos y dicen que... Es bueno. Ajá. Es buen programa. Y... Vienen aquí para... Sí. Allá con Luis. Allá llega la... Es como una moro home allá abajo y... Y es donde vienen a veces. Lo he mirado yo ahí. ¿Qué ha cambiado desde el tiempo? Porque ya tiene... Ya van... Casi 20 años más o menos. Entonces... ¿Qué ha cambiado en Sokol Blosser desde el tiempo en que usted empezó aquí hasta ahora? ¿Qué son las cosas que...? Pues se ha cambiado todo... Dice aquí en la compañía o... Pues... Sí. Pues... Muchas cosas. Cuando empecé yo aquí era una compañía chiquita. No tenían mucho... Esas oficinas no estaban. No se había una... No tenían... Pues muchas cosas. Todo lo que ven nuevo. Especialmente el tasting room. Abajo tienen un underground cellar. Todo eso. No tenían... Sí. Era... Era chiquito. Pues hacían poquito vino. Hacíamos pues yo cuando empecé. Y ahorita ya hacemos... Muchos. 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 ¿Sabría usted... Más o menos cuántos... Cuántas botellas... Antes y ahora? Pues cuando empecé yo haríamos unos... 10 mil que hice me imagino. Sí. Tentados en Dios. Y ahorita hacemos casi 100 mil. 100 mil. Eso... Es mucho lo que ha subido. Sí. Y es una compañía chica como ve. Y nomás trabajamos dos aquí. Dos que... Doug si lo conoció a Doug. Él es mi patrón. Y yo nomás. Sí. Y Alex que es el dueño. Pues él también ayuda y otros. Pero... Como quien dice, todo el trabajo lo hacemos nomás dos personas. Nomás Doug y yo. Entonces mucha gente dice, wow, nomás ustedes dos, sí. Sí. Por eso Doug me estaba preguntando cuánto tiempo iba a durar para la entrevista. Oh, le dijo. Porque estoy... Estamos usando la mitad de la... Del... Del labor. Oh, no es. Y si son los dos. Entonces dos. Le estoy quitando la mitad del trabajo. De los trabajadores. Es que... Aquí nomás... Cómo le explico. Hay tiempo que hay mucho trabajo para dos. A veces andamos que no... Y hay temporadas como ahorita que está tranquilo, así más o menos. Ajá. Pero hay temporadas que andamos... ¡Ay! Es como todos pues. Y cuando vienen, por ejemplo, para embotellar o cosas así. ¿Quién se encarga de... De... De trabajar con... Con los que vienen para... Para hacer la... Para embotellar. Sí. Yo soy el que me encargo de ellos. Ok. Bueno, son hispanos. Agarran pura gente hispana, pues. Sí. Y yo soy... Luis no los manda y yo soy el que... Ok. Pero sí, nosotros somos los encargados de todo aquí. Entonces se organiza todo para... Ok. Sí. Porque como le digo, hay muchas... Hay temporadas como cuando hacemos... Cuando se viene la uva, hay que echar el vino en los... En unos tanques y luego echarlo en barriles. Y luego ya cuando viene la embotellada, hay que sacar el vino de los barriles. Lavar los barriles. Es un procedimiento... Así bastante. Sí. Y está bien, pues. Es cuando estamos más ocupados en nosotros. En el invierno, como ahorita no estamos ocupados, como le digo, Está todo ya embotellado, todo el vino. Ajá. Por eso agarró un mes de vacaciones. Porque digo, ah... Usted hace un poco de todo, ¿no? Sí, de todo. Sí. Hago de todo. Sí. Le iba besando acá afuera, acá, ya, ya. Lo que haya. Sí. Y siempre hay trabajo. Siempre hay trabajo. Sí. Hay algo que hacer siempre. En el techo. Sí. Sí. Siempre hay trabajo que hacer. Entonces, hay otra cosa que... Si usted le gustaría explicar a gente sobre el papel de los hispanos en el vino, ¿qué les gustaría decir? Me gustaría decir que los hispanos contribuyen mucho al procedimiento del vino. Casi como le expliqué antes, la mano de obra de los hispanos es muy importante porque ellos trabajan, llueve, o truene, o esté siendo calor. Ellos andan allá con un calorón en el frío, andan. Y, pues, es mucho, es mucho, es mucho contribuir para los hispanos. Yo le estoy agradecido con él. Bueno, yo también soy hispano. Sí. Sí. Pero, gracias a Dios, como le digo, nunca me ha tocado trabajar en el fil y eso porque es duro. Sí. 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 Do you have any other questions? You've been following along really well. A ver. OK. Bueno, yo creo que esto es todo, ¿sí? No, no, está bien. ¿Está bien? Gracias. Muchas gracias a usted. A usted. Gracias. Yeah.